Música Música Así se viven los carnavales rurales Estamos ya con la comparsa Apumarca Si no estoy contigo Estoy con tu hermana Si no estoy contigo Estoy con tu amiga Música Cojura, cojura Yo no soy cojura Cojura, cojura Yo no soy cojura Si no estoy contigo Estoy con tu hermano Si no estoy contigo No soy cojura Estoy con tu hermana Si no estoy contigo Estoy con tu hermana No soy cojura No soy cojura No soy cojura ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!